Música Bienvenido a las Noti Breves de Banpro TV, soy Anayansi Toledo y comenzamos con información. Banpro firma convenio de financiamiento hasta por 125 millones de dólares. Miremos más de esta nota. Banpro ha recibido 8 reconocimientos como el mejor banco de Nicaragua, por la acreditada revista londinense The Bankers Magazine, por su eficiencia, cobertura, cercanía y solidez financiera. Banpro Grupo Proamérica es el banco líder del país y uno de los actores más importantes del mercado, al proporcionar financiamiento a la cadena de valor del agronegocio. En Banpro creemos que estamos enlazados, porque más que información, nos unen emociones y momentos inolvidables. Por eso hay que estar conectadísimo siempre. Con nuestra tarjeta de crédito Claro Mastercard recibe grandes beneficios, triple y cuádruple saldo todos los días, más llamadas ilimitadas a tres números favoritos, descuento de hasta el 25% en equipos o financiamiento 0% interés. Recibe un gigabyte por tres días al recargar 150 cordobas o más y acumulas doble puntos al pagar tus servicios Claro y recargas de tiempo aire. Banpro Grupo Proamérica. Condiciones aplican. Estos son los ganadores de la promoción Remesas Express, siempre al lado de los tuyos, que consistió en duplicar el monto que recibe el beneficiario del exterior. Muy felizmente Banpro me está premiando por recibir remesas a través de sus sucursales. Yo he considerado que ha sido la mejor forma de recibir el dinero, más rápido, más seguro. Entonces nos hemos quedado con Banpro desde hace mucho tiempo. Formidable porque le cae bien a uno, se ayuda. Anteriormente tuve remesas en otros tipos de instituciones y no me salía tan bien. Por eso me decidí a trabajar con Banpro. Solicite a sus familiares, le envíen su remesa a través de Banpro Grupo Proamérica y sea uno de los felices ganadores de sus continuas promociones. Remesas Express, siempre al lado de los tuyos. Banpro Grupo Proamérica. ¿Qué puedo hacer desde la billetera móvil? Desde la billetera móvil puede Recargar tiempo aire a cualquier celular. Transferencias directas a otras billeteras. Transferencias desde o hacia su cuenta Banpro en Córdobas. Pago de servicios. Recuerde, fácil, cómodo, seguro, sin costo alguno. Los bancos Proamérica Costa Rica, Prudubanco Ecuador y Banpro Nicaragua, miembros del Grupo Proamérica, se convirtieron en signatarios fundadores de los principios para una banca responsable, comprometidos a fortalecer su compromiso estratégico con los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Banpro fue el primer banco del Grupo Proamérica en desarrollar productos financieros verdes para los diferentes sectores productivos y de servicios del país. De esta manera se une a la coalición de 130 bancos en todo el mundo, comprometidos en asumir un papel crucial en la consecución de un futuro sostenible. ¿Desea abrir una cuenta de ahorro sin muchos trámites? Cuenta Ahorro Fácil es la solución. Abre su cuenta de Ahorro Fácil en Córdobas o dólares, solo presentando su cédula de identidad, sin monto mínimo de apertura, sin referencias personales. Haga su solicitud mediante chatbot o banca en línea o cualquiera de nuestras sucursales Banpro para formalizar su apertura. Al abrir tu cuenta Ahorro Fácil, usted goza con los siguientes beneficios. Tarjeta de débito gratis. Gana una tasa de interés mensual. Disponibilidad de ATM las 24 horas. Realiza sus transacciones a través de banca en línea. Puede designar un beneficiario, retirar o depositar sin cobro alguno. Banpro, Grupo Promérica. Banpro premia lo que promete lo cumple. Satisfecha con haber salido ganadora de remesas y un llamado a los familiares que tengan, sus familias en el extranjero, que confíen en Banpro, porque Banpro sí premia. Estoy encantada con el servicio de Banpro. Aproximadamente 300 colaboradores de Banpro fueron capacitados por funcionarios del Sistema Nacional de Prevención de Desastre, SINAPRED, en las áreas de evacuación, primeros de auxilio y sistemas contra incendios. Entonces ellos como primeros respondedores van a salir habilitados para poder actuar y socorrer a los trabajadores de su institución, como también a las familias que visitan las sucursales bancarias. Y posteriormente el tema de control de incendios, que el objetivo es que los colaboradores sepan cómo controlar un incidente o un conato de incendio. En la jornada de capacitación, los colaboradores realizaron simulacros de evacuación, planes de contingencia en casos de sismo. Asimismo, conocieron los puntos críticos de la ciudad para mitigar los riesgos en casos de desastres naturales. ¿Cómo puedo retirar el efectivo desde el cajero automático o ATM? En la pantalla de la ATM seleccionamos la opción que dice billetera móvil. Ingresamos nuestro número de billetera. Luego digitamos nuestro número PIN o clave de billetera que es personal. Seleccionamos el monto a retirar. Luego recibimos un código de validación para confirmar que soy yo haciendo la transacción a mi teléfono celular por medio mensaje de texto. Y posteriormente recibimos un mensaje notificando que se realizó la transacción. Recuerda no aceptar colaboración de ningún extraño ni brindarle su PIN o contraseña personal al hacer la transacción a nadie. El equipo BAMPRO se alzó como subcampeón del primer torneo de baloncesto relámpago Just Do It, realizado en el Polideportivo España con la participación de cuatro equipos. Cordialidad, competencia entre amigos y sano entretenimiento fueron las principales características que prevalecieron en cada juego. Fue un esfuerzo de todos, un grupo de amigos de los diferentes bancos y el invitado de Cazapelas decidimos organizarnos para armar una liga interbancaria relámpago. Pues se hizo la convocatoria y convocamos este grupo. El equipo BAMPRO se conformó por entusiastas deportistas de diferentes áreas, con el apoyo de la Gerencia General y la Gerencia de Recursos Humanos de la institución financiera, con el propósito de empoderarlos en el concepto de salario emocional, el que estimula la creatividad de los colaboradores y promueve el trabajo en equipo. Y estas fueron las notibreves de BAMPRO TV. Soy Anaíos y Toledo, hasta la próxima. ¡Gracias!